Te oí Y a Dios le pedías por ti y por mí Tienes miedo que sin causa alguna deje de quererte No temas, más quisiera que tú lo comprendas Solo a ti te amo, de veras Irás nuevamente a la iglesia, tú irás Irás nuevamente y a Dios le dirás Que sí, que tu duda ha llegado a su fin Que sí, porque ahora tú crees en mí Cré en mí Cree en mí, como creo yo en ti Y solo así sabrás Que podrás ser feliz Cré en mí, cré en mí 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 Cré en mí